María es mi amor, con ella vivo la felicidad Sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir, soy feliz muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios te ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, estoy viviendo por ti Música María es mi amor, con ella vivo la felicidad Sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir, soy feliz muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios te ayude a morir Y aunque no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti Sin ti María, sin ti María, sin ti María, sin ti María Sin ti María, sin ti María, sin ti María